El siguiente modelo que trata de explicar el comercio internacional es el modelo de Hector Olley. Este modelo se aleja de los supuestos clásicos, de los modelos de ventaja comparativa y ventaja absoluta, y lo que plantea es introducir diferentes factores productivos que pueden determinar el comercio internacional. El modelo, basado sobre supuestos neoclásicos, trata de demostrar que el patrón de comercio se debe a la abundancia de factores que exista en un país. Vamos a estudiar el modelo. Primero, explicar por qué Brasil exporta café o coreas celulares sería muy difícil desde la perspectiva de los costos de oportunidad o la productividad marginal del trabajo que presenta la teoría de las ventajas comparativas. Estas exportaciones, las del café o los celulares, tienen características que son particulares. Primero, que utilizan no solamente mano de obra, sino que factores adicionales. Y otra característica es que a la hora de juntarse, es decir, para producir estos bienes, los factores que se utilizan son aquellos factores que son abundantes en ese país, haciéndolos más intensivos en el uso de ese recurso. El modelo de Hecher-Olin establece que los países exportarán bienes donde se han utilizado de manera intensiva los factores que son abundantes en el país. En la presente sesión, ampliaremos la visión ricardiana con el modelo de Hecher-Olin. Y, como dijimos, este modelo explicará que la dotación de factores de un país en relación a subundancia o escasez es el que determina la especialización del comercio. El modelo de Hecher-Olin hace hincapié en la disponibilidad de factores productivos en los diferentes países. Habla acerca de su abundancia o su escasez relativa. Y en la proporción en que estos factores son utilizados en la producción de distintos bienes. La ventaja comparativa, según este modelo, va a venir determinada por las diferentes dotaciones de factores. El teorema de Hecher-Olin, que no es otra cosa que la explicación del modelo, el resultado del modelo, es que un país exportará, tendrá ventaja comparativa, en el producto que utiliza intensivamente el factor que es relativamente abundante. Y, en consecuencia, más barato en el país. En contraste, importará el bien que requiere un uso intensivo del factor que es escaso y, en consecuencia, caro para el país. Para explicar el modelo, utilicemos al país de Argentina. Argentina cuenta con mucha tierra respecto de otros factores. Esta mayor cantidad de tierra genera incentivos para que Argentina produzca trigo. Pues, el factor tierra es más barato en relación a otros factores. Por ende, la retribución a la tierra es mucho más barato. Este menor precio de la tierra provoca que el precio del trigo sea mucho más barato y eso sea un patrón de ventaja comparativa. El modelo de Hexcher-Olin está soportado por conceptos de la teoría neoclásica. Lo más importante es que los equilibrios se dan en los mercados, tanto en los mercados de factores como en los mercados de consumo y hay competencia perfecta en dichos mercados. Partimos por entender que el modelo permite que los factores se muevan de un sector a otro. Eso provoca que la productividad marginal del trabajo respecto de la productividad marginal de la tierra, el otro factor, sea igual a la relación entre salario y renta de la tierra. Los factores se van a mover hacia los bienes que retribuyan en mayor medida al factor. En el modelo, la economía producirá en el punto que se maximiza el valor de la producción, en el punto Q. En este punto, el costo de oportunidad de vestidos en términos de alimentos es igual al precio relativo de los vestidos. Este cuadro presenta de forma mucho más gráfica la relación que existe entre los precios relativos, el precio de los factores productivos, en términos relativos, y la intensidad de los factores. Nótese que si sube el precio del vestido con relación a los alimentos, el vestido utiliza de manera intensiva mano de obra, lo que va a suceder es que el salario va a subir, va a subir del punto 1 al punto 2, y eso lo que va a provocar es un cambio en el uso del factor. Dado que se va a hacer más caro la mano de obra, entonces se va a reemplazar mano de obra por tierra. Entonces se observa que la intensidad del factor tierra se incrementa. Esto es lo que dice el teorema de Stolper-Samuelson, que un incremento en el precio relativo de un bien incrementa en términos de ambos bienes la retribución real del factor utilizado intensivamente en la producción del bien y disminuye en términos de bienes, de ambos bienes, perdón, la retribución real del otro factor. Según este modelo, el patrón de comercio está determinado por las diferencias de recursos entre los países. Diferencias de recursos o factores. Esto quiere decir que una economía será relativamente eficaz en la producción de bienes intensivos en los factores que son abundantes. Y eso provocará la exportación de esos bienes, mientras que importará aquellos bienes en los cuales no tiene tanto recurso abundante. Por otro lado, en el marco del modelo Stolper-Samuelson, plantea que existe una relación uno a uno entre los piezos relativos de los productos y de los factores de producción. Por lo cual, se deduce que la convergencia de precios relativos de los bienes llevará a una convergencia en la remuneración relativa de los factores, afectando así la distribución de la renta. Gracias por ver el video.